¿Qué pasó, señora Lucía? ¿Por qué está ahí encerrada? Agárralo, ¿estás solo? Sí, estoy solo, ahorita está abajo. ¿Quiere que haga algo? ¿Que llame a la policía? Llévatelo, por favor, llévatelo, Pedro. Yo sabía, yo sabía. Alguien los está ayudando, alguien los... ¿Qué libertad? Es mi hijo, mi fecha y mi torta. ¿Qué pasa en esa casa, Aldo? ¿La están pegando? ¿Qué mierda está pasando? La verdad es que no lo sé, la tiene encerrada ahí, pues es imposible. Que vos vuelvas al burdel. ¿No eras capaz de hacer cualquier cosa por la lenca? Parece que no. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos ir o volvés al burdel? No toques esto. No, no va, no hay nadie, vamos. ¿Pero que te ayude? No, no, no hace falta, no es la primera vez que hago esto solo. Sí, me imagino. Ahí va, perfecto. Bueno, no quería decir nada delante de Lidia, pero Lidia se acordó de todo. Se acordó de que Torcuato le disparó, ya está, ya lo podemos denunciar tranquilos. Reciente lo acaba de decir. Sí, sí, es una gran noticia, ¿no? Mientras Lucía esté ahí adentro no podemos decir nada. ¿Por qué? Si decimos algo, la mata. Fíjate bien, Bruno, no le abras a nadie, de verdad. Sí, tenés cuidado. ¿Qué pasó con Raquel? No, con Raquel nada. En realidad volvió Paco de la casa de Torcuato. Pudo hablar con Lucía a través de la puerta. ¿Le ha hecho daño? ¿Le ha hecho algo? ¿Y el nene, el nene, con quién quedó? ¿Con quién está? No, el nene está del lado de afuera. Dice que llora todo el tiempo, que lo escuchan, pero que nadie hace nada. ¡Qué gran hijo de puta! Para colmo, Lidia acaba de acordarse de todo, de que Torcuato le disparó y como Lucía está adentro no podemos denunciarlo hasta que esté preso. No, no, sí. ¿Qué? Sí, yo creo que hay una manera. ¿Cómo? Esto es un manuscrito que escribe Lucía. Cuenta todo. No solo su historia, sino también la historia de Raquel. Habla de Trauman, de Torcuato, cuenta que está viviendo el mismo calvario, el encierro. Hay datos, hay nombres, hay fechas, hay cosas concretas. Bien. Hay sangre. Usted se alimenta del sufrimiento de los demás. Yo lloro y usted es feliz, ¿no? No, me duele mucho que me diga así, en vez de pensar todo lo que hago para que estemos juntos otra vez. ¿Moretti hizo tanto para que estén juntos como estoy haciendo yo ahora? ¿Sabe que soy yo? ¿Qué? Una shmuk. Porque por un momento pensé que podía confiar en usted. Pero luego todo es igual. Y además me doy cuenta que usted estuvo detrás de todo esto. Yo no estuve detrás de todo esto. No me cree nadie. No fui yo. Salaberry lo hizo. Él fue. Él se llevó a Lenka porque vos lo querías dejar. Él se lo llevó a esos tipos. Y él se pegó un tiro antes de que vos sepas dónde está Lenka. Te estoy tratando de ayudar. Estoy tratando de resolver tus problemas. No tenés plata. Estoy tratando de financiar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir con esa obsesión que tiene conmigo ese odio? Trauman. Mi amor, lo único que quiero es que las cosas vuelvan a ser como tienen que ser. Que volvamos a estar juntos. Que las cosas vuelvan a restablecer las cosas como antes. Hubo momentos en que vos y yo fuimos felices. Te lo veía en los ojos. Me hiciste cosas horribles después. Me traicionaste. Me hiciste meter preso. Soltaste a la chica. Cualquier cosa me hiciste. Yo trapo. Lo único que quiero es ayudarte a encontrar a tu hermana. Eso es todo lo que yo tengo. Que volvamos a ser felices. Cada vez que vos pienses que Samuel Trauman está tramando algo, estás en lo cierto, ¿sabés? Yo lo conozco hace 25 años. Y todavía no dejan de sorprenderme los vericuetos de su mente. Pero usted puede hacer algo para averiguar dónde está la hermana de Raquel. Yo no. A mí Samuel Trauman me pide. No me da. Y cada vez que tiene algo me deja fuera, ¿sabés? Cierra todo con siete candados y tira la llave al río. No te equivoques, querida, ¿eh? Pero de alguna forma hay que ayudarla a la polaca. La polaca, la polaca, la polaca. ¿Qué pasa ahora con la polaca? Decime que no sería hermoso volver a nuestro mundo cuando nuestro mundo funcionaba. En esa época. El mundo funcionaba cuando Lenka y yo estábamos en Polonia. Cuando el frío y el hambre eran el paraíso al lado de todo este infierno. ¿Sabes qué? Jamás va a tenerme. Jamás. Y podrá obligarme, violarme, pegarme, pero nunca, nunca va a lograr que yo lo quiera. Yo lo desprecio. Y además me da pena. Mucha pena. Te doy pena, pena. Vas a tener de vos, polaca de mierda. ¿Quién sos? Me faltaste el respeto. Me volaste las pelotas. Me volaste de mí. Adelante mío. Te reí de que no tengo pelotas. Me humillaste adelante de todo el mundo. ¿Sabes por qué vos estás viva? Porque te amo, estás viva. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a humillar. Te voy a arrastrar. Vas a llorar sangre. Vas a volver acá y vas a chupar el piso. Solo ahí cuando deje de estar enamorado de vos. Solo ahí cuando deje de amarte. Solamente ahí voy a estar en paz. El mundo es así. Acéptalo. ¿O pensás que lo vas a cambiar vos, analfabeta de mierda? ¿Y no me van a decir? ¿Qué te pasó, Rajeda? No hay posibilidad de arrepentirse. Tu respuesta de ahora es definitiva. Te vas y no ves nunca más a Lenka. No hay posibilidad de arrepentirse. Lucía ha sido muy valiente. Tenemos que hablar con el catalán y hacerle imprimir a este libro ya. Hay que sacar un folletín y repartirlo por todos lados. Que todo el mundo sepa quién es Torcuato Ferreira. Sí, claro. Lo vamos a hacer. Tenemos que reunirnos todos para pensar un plan urgente y sacarla de ahí. ¿Y después qué? Después será libre. Estoy hablando de mi hermana. ¿Después qué? Aldo, no hay nada. ¿Por qué preocuparte? Bruno, a mí no me mientas. Yo sé lo que sentís por Lucía. Por lo menos decime la verdad. No puedo negarte que... Que sí, que siento algo especial por ella y... Algo me conmueve. Pero Aldo, de verdad que... Que soy incapaz de traicionar o de lastimar a Francesca. Ella es mi mujer. Sí, yo te creo. Sé que no la querés lastimar. ¿Sabes qué pasa? No sé si vas a poder. Voy a buscar a todos los demás. Para que pensemos cómo sacamos a Lucía. ¿Viste qué lindo que es esto? Mira. Mira este. ¿Qué te hagas, mamá? ¿Qué hiciste? ¿Por qué nunca caminaste junto a mí? Nunca en mis planes te encontraba. Siempre a tu antojo me perdí. Cuando te enamoras, entenderás de lo que estoy hablando. Cuando te enamores, te pasará lo que me está pasando. Ojalá que nunca tengas que me diga las mores. Cuando te enamores. Ya me dijeron 20 veces que no pueden rastrear el teléfono. Pero necesito, por favor. Bueno, 21, 22. Necesito, ¿sabes? Se murió un hombre. Mataron a un hombre. ¿Pueden entender? Hola, disculpe, señorita. No, no, no hay problema. Don Cuato, por Dios. Es una hombre, calmada. No me puedo, calmada. ¿Qué me pedís que me calme? Es que mira, Salí. Anda, anda. Quiero saber qué le pasó a Gutiérrez. ¿Quién lo mató? ¿Dónde está? Quiero saber todo. Y quédese tranquilo que tengo a toda mi gente buscando, ¿eh? ¿Qué es mi gente? ¿Qué es mi gente? ¡Mi gente! ¿Qué son esas ínfulas de agrandado? Anda. ¡Anda! Tienes permiso. ¿Cuándo, Gutiérrez? Te preocupa tanto. Estás tan angustiado por Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez. Ni siquiera sabes el nombre de pila. Gutiérrez no me importa. Me importa un carajo. ¿Y entonces? Es esta gente que pasaron de ser unos delincuentes de guante blanco a verdaderos criminales que están dispuestos a matar, a secuestrar. Empezó la guerra. Y estos tipos no tienen escrúpulos. Bueno, está bien. No tendrán escrúpulos, pero vos tampoco. Y si ellos son peligrosos, vos sos mucho más peligroso. Vos sos más cruel, sos más poderoso. Toncuato, no importa lo que ellos sean vos, sos más. Sí, sí lo sé. Permiso. Llegó el modisto de la señora. ¡Ah, Paquito! Hola, hola, querido. ¿Cómo estás? Ah, no, 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 no puedo creer. No, no, no. Vos, Aliso, sos un verdadero imán de maricones. Se te pegan todos los maricones. Toncuato, por favor. No, 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 andá, andáte. Andá a buscar lo que te pedí. Sí. Disculpa, Paquito. Toncuato, por favor. No, 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 pero es que mirá la hora que viene este pedazo de... Toncuato, por favor. Disculpa, querido. Yo peleo las guerras desde mi lugar, ¿sí? Sí, vos sos un hombre que tiene que armar un candidato sólido, con presencia. Y Paquito va a ayudarme a mí y a tu otra mujer. También a construir a la mujer que te acompaña. ¿Qué otra mujer? No, no, Lucía, no, 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 no. Ella no me va a acompañar. No, 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 no. Pero claro que te tiene que acompañar. No me va a acompañar, no. Pero si es tu mujer y además es la hermana de Gabriel Morel. ¿Cómo no va a estar Lucía? Precisamente tiene que estar. Si ya no está, todo el mundo va a empezar a decir cualquier cosa. Vos déjame a mí, yo la voy a convencer. Oye, Paquito, vamos a su vida entonces a tomarle unas medidas a Lucía, porque yo quiero que le hagas unos lindos vestiditos. ¿Sabes qué linda está? Muy bien. Señora Alicia, estuve pensando unas propuestas que la van a volver loca. ¡Ay, qué bueno! Por fin, una buena noticia. Contame, contame, contame. ¿La conoce a Carmen Miranda? Mirá. Este conejito que tiene, mamá. Mirá, qué lindo, mi amor. Mirá. Vengo con gente. Así que comportate y no digas nada. ¿Qué gente? Paco, mi modisto. Sí, te va a tomar unas medidas para unos vestidos para la campaña, porque espero que después de que se te pase este barrinche, entiendas cuál es tu lugar y tu lugar es al lado de mi hermano acompañándolo para la campaña, soy su esposa. Y no me digas que no. No empieces a decirme que son banalidades, que bla, 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 porque esas banalidades pagan los juguetes y la comida de Pedrito tan bonito. Los remedios de tu hermana pagan. Está bien, ¿qué pasa, Alicia? ¿Ah, sí? Ah, bueno, por la plata baila la mona. Por la plata y por unos vestidos de Paco Yamandeo. Tu madre. Pasa, Quilio. Pasa, Patito. Permiso. Perdón, ¿qué es esto? Estamos festejando el cumpleaños de Isaac, ahora que conocemos cuál es su fecha de nacimiento. Vos me estás cargando, Sara, ¿no? El cumpleaños es mañana y yo estuve cocinando todo el día. Ana, por favor, ya le festejé el cumpleaños de un año y ahora estoy festejando el de dos como debe ser. ¿Qué me estás diciendo? ¿A esto lo llamás cumpleaños, vos? ¿A tres empanadas y tres viejos? ¿De qué me estás hablando? No seas maleducada. ¿No seas maleducada, Ana, por favor? Me tenés harta, Sara. ¿Más Borsch? Hablé con Julián para saber si tenemos alguna vía legal para sacarla de ahí, pero es imposible. Y sabemos de los lazos de Torcuato con la policía, ¿no? ¿Y Turbide? Sí, podríamos hablar con él, pero seguramente es algo que nos llevaría tiempo tenemos que sacarla hoy mismo, como muy tarde mañana. Sí, dígame. Ana, mi vida, ¿qué quiere? Manuel, tenés que venir urgente. Tráelo a David. ¿Por qué? ¿Qué estáis? Estamos en una reunión muy importante, Ana. ¿Qué quiere? ¿Qué coño quiere? Sara le está festejando el cumpleaños a Isaac. Un día antes. Y sin ninguno de nosotros. Tráelo a David ya. ¡Ah! ¿Qué pasó? Que Sara está organizando el cumpleaños de Isaac y que se van a tirar de los pelos, como sigue así. ¿Otra vez? Claro que otra vez. ¿Y qué esperabas? Esto no se arregla con buenas intenciones. No se arregla pidiendo disculpas. Bueno, algo... Sí, no se arregla con eso. Lo que ustedes decían es grave. Es grave. Yo ya no sé qué más hacer, Aldo. Te lo juro. No, es que no sé. Realmente, te pedí disculpas por algo que ni siquiera hice. Yo no puedo hacerme cargo de las cosas que hace Sara. Es una noticia que nos partió el alma a todos. Sí, tenés que entenderlo eso. Sí, yo lo entiendo. Pero ¿sabés qué pasa? Acá la única víctima es mi hermana. Y después Isaac. Así que no te hagas el pobrecito. Bueno, bueno, muchachos. A ver, ¿podemos dejar los asuntos personales de lado? Por un rato. Estamos en una reunión importante. Vinimos a hablar de otra cosa. ¿Pero no se dan cuenta que esa mujer le está festejando el cumpleaños a Isaac? Que lo está confundiendo. David dice que quiere arreglar las cosas, pero es una atrás de la otra. ¿Y por qué no dejáis que ellos lo celebren hoy y vosotros mañana, como lo habíais planeado ya? Sí, sí, me parece bien. Me parece para la mierda. Bueno, bueno, ¿podemos volver a lo importante? Que es sacar a Lucía de ahí. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué se piensa? ¿Que me molesta esto? Que soy una mujercita celosa e insegura, ¿no? Lucía está secuestrada por un enfermo y yo como mujer quiero sacarla de ahí. Bien, continuemos entonces. Ya sabemos que entrar a esa casa es imposible. Torcuante la tiene toda blindada. Entonces habrá que usar a los que sí que pueden entrar, ¿no? Que son Aldo y Paco. Debemos volver a los orígenes de la banda. Cuando me di cuenta de que Gallo y Córdoba estaban haciendo ese boquete para robar la joyería, y yo les propuse otro objetivo. Llegamos hasta el jardín de Ferreira. De os volver a los túneles. Volver a cavar y picar. Tenemos los planos de la casa de Ferreira. Debemos hacer un boquete para llegar hasta el sótano. Entrar por el sótano y sacarla por allí. Igual eso nos puede llevar varios días, ¿eh? Sí. Nos turnaremos y picaremos las 24 horas. Y si nos falta más gente, la llamaremos. Me parece bien. Además, no tenemos otra idea. Cómo son las cosas, ¿eh? Pensar que venías a esta casa con tu madre, pagoñándote con tus vestidos de estilo, a reírte de mis vestidos. Y yo aquí estoy, prestándote a mi modisto hasta los hilos, te pago. ¿Qué te vas a hacer vos, Alicia? ¿Con qué te vas a pagoñar? Yo le aconsejé que use un estilo Carmen Miranda. Carmen Miranda es esa artista de Hollywood, ¿no? Que canta música carioca, rumba. Sí, tropical. Tropical, sí. Yo canto Carmen Miranda. Ay, 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 ay. Sí, esa, justamente. Ahora en Estados Unidos se estrenó una película que se llama Serenata Argentina, en la que la mismísima Carmen Miranda se enamora de un argentino. Y ahí su estilo es tan irreverente, es tan elegante. No, no sé, no sé, Paco. Para mí no sé. Yo tengo una tela en el baño que puede funcionar muy bien con esto que te está proponiendo Paco. ¿Por qué no me van a buscar? No, yo no me voy a poner una tela que ya tengo en el baño, que es un fulán, algo lindo, algo no. Es algo muy lindo, Alicia, te va a ir muy bien. Es un color para vos. La humedad, la ducha del baño, no, no. ¿De qué color es? Borravino. Borravino. Ah, borravino. Ah, es lindo el color borravino. Sí, comprobar no perdemos nada. ¿Por qué no lo busca? ¿Te parece? Claro que sí. Bueno. Bueno, si lo decís vos, Paquito. Lo voy a fijar. ¿Le pudiste dar los manuscritos? Sí, se los di a Aldo. Necesito que me ayudes con otra cosa, Paco. Sí, claro, lo que usted me diga, señora, yo le ayudo. Yo te juro que no, otra estaría pidiendo si no fuese realmente necesario. Estoy desesperada, por favor. No me asustes, por favor. Necesito que saques a Pedro de esta casa. ¿Cómo? Necesito que lo saques y se lo lleves a Bruno para que se lo lleve a mi mamá o a mi hermana. Por favor. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, pero ¿cómo hacemos? Yo ya pensé en algo. No. Crea tus momentos. Electrodomésticos Aurora. Ahora Preguntan por qué Te quiero Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia En Musimundo encontrás los mejores productos con la mejor financiación. Aprovecha este espectacular lavarropa Adrián Cold Blue 1006 Eco Plus Con capacidad de 6 kilos en solo 18 cuotas sin interés. De 1888 pesos con 84 con tu tarjeta de crédito. Musimundo. Parte de tu mundo. Saldo, no tenía idea de esta fiesta. Te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que no te creo. Basta. Basta de atacarme, hostigarme. Pará un poco, por favor. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te enteraste y le diste la noticia a mi madre y la mataste? No lo digas así. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? ¡Te estoy preguntando! Sí, ¿podéis parar de discutir ya, por favor? ¿Os lo pido? Pasaron tres, cuatro días. Una semana, no más. Bueno, pues cada minuto le tendría que pegar una patada en el culo. Pensalo de esa manera. Hacé el cálculo. David, por favor, te lo pido. ¿Le podés decir a tu mujer que deje de hacer esa payasada? Le estamos organizando el cumpleaños a Isaac y ella se adelanta y hace esto. Sí, sí, déjeme ver. No, ver no. Andá y hablá con tu mujer. Bueno, ahí voy. Ahí voy. ¡Se rompa vos! ¡Cuál, doy vos! Y ahora vamos a apagar las bolitas. Mirá, justo llegó papá. Sara, ¿qué estás haciendo? Vamos a cantar el Zu-Danger-Bustok para todos. Sara, sí. ¿Qué tal? Zu-Danger-Bustok, Zu-Dali-Ontem-Hein, Homol-Zin-Farza-Mal, Da-I-M-G-U-T-E-Frain. Basta, basta, por favor, ¿la pueden terminar con toda esta farsa? Estás generando una confusión, no es su cumpleaños hoy. Ana, son casi las 12, ya es su cumpleaños, no seas irrespetuosa. ¿Qué yo soy irrespetuosa? ¿Vos sos irrespetuosa haciendo todo esto? Pero Ana, Ana, que el niño no tiene culpa de nada, se lo están pasando bien. Sí, Ana. ¿Vos estás de su lado? No, yo no estoy de ningún lado. Ah, bueno, del mío tampoco. No se lo están pasando bien, no tiene tanto ritmo como la andaluza, pero... Bien, apagamos las velitas. ¡Fuerte! ¡Eso! ¿Dónde venís? ¿Qué pasó? Trauma antinelenca. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué pasó? No entiendo. Nada, que me pide... me dice que puedo comprarla y seguramente él ya la compró. ¿Y dónde está? No lo sé, me pide algo a cambio. ¿Qué? Quiere que vuelva al burdel. Raquel, te pido, por favor, sacate esa idea de la cabeza. Sacate ese pensamiento de la cabeza, por favor. Vos no te vas a intercambiar por tu hermana. Yo voy a hablar con tu cuate, voy a hacer todo lo necesario para solucionarlo. Te pido, por favor, sacate eso de la cabeza. Raquel, por favor. Es que estoy cansada de toda esa mierda. Trauman está todo podrido. Raquel, lo vamos a solucionar, por favor. Júrame que no lo vas a hacer. Júrámelo, júrame que no lo vas a hacer. Júrámelo. Está bien. Ay, Paco, no sé, no sé. ¿Te parece que esto es adecuado para un acto en la sociedad rural? He soñado, Alicia. El estilo es algo en movimiento. La moda es ágil, cambiante. Lo que ayer era ordinario, hoy es elegante. Ya va a ver cómo todas las miradas se posan en usted. Sí, yo sé. Yo imagino que sí. Y a mí me encanta que las miradas se posen en mí. Pero no sé. En la sociedad rural. Está lleno de señoras paquetas. Me parece que yo tenía que estar un poco más discreta. No sé, cambiar alguna fruta. A lo mejor hay bananas acá, ¿no? Bueno, sacar las bananas que son más vulgares por un pomelo, por ejemplo, que es una fruta más elegante. Pero los pomelos no se lucen y son muy pesados. Le van a dar dolor de cabeza. Pensé que le gustaban las bananas. No, sí, me gustan, sí. Sí, a estos cuartos le encantan. En esta casa nunca puede faltar banana. Nébida siempre tiene que tener banana. No, hombre, te voy a hablar con su puerta. Bien. ¿Opias? Sí. Bien, bien. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece para el acto de la sociedad rural? ¿Eh? ¿Qué? No, me... No sé qué decir. No tengo palabras. Ay, qué lindo. Se quedó sin palabras por mí. Ay, Aldo, qué... Aldo, yo... ¿Tocó a tomar...? ¿Qué? Oh, va. Yo... Yo sé que las cosas están raras entre nosotros. Pero yo te extraño. Y Milagritos también te extraña. Te extraña tanto. Milagro es la vida, la Milagro. La veo todos los días, Milagro. ¿Cómo que? ¿Cuándo? ¿Cómo? Le aviso a Marí y vengo. Vos no te enterás porque estás muy ocupada con tus cosas, pero la veo. Bueno, ¿confío? Yo me encargo. Gracias. Ah, no, no, no sabía que... Mirá, mirá vos. ¿Puedo sacar una banana? Ay, no, no, no. Tocuato, es mi tocado. No. Disculpen, Alicia. ¿Por qué no aprovecha y se prueba esta alternativa sin bananas? Yo, si me permite, subo a probarle el vestido a Lucía. ¿Cómo que Lucía se va a probar un vestido? ¿Me va a acompañar en los actos? ¿Qué pasa? No. ¿Qué esperanza? No, no, del acto no dijo nada. Del vestido, sí. Mirá vos cómo son al final estas. Igual que la madre. Se hacen la fifí, pero los tirás una tela acá en frente de los ojos y se agarran así como vos te agarrás de las bananas. Torcuato, ¿qué necesitas? Sé que no me tengo que meter en tus cosas. Vos no te metés en las mías. Pero se trata de Aldo. Aldo me lo pidió y, bueno, hoy es prácticamente mi riñón. Soltá a la hermana de la polaca esa. Yo no tengo problema en soltarla. Yo mismo se la ofrecí a Raquel. Pero estás pidiendo un intercambio. No seas mafioso. Ahí es donde no te tenés que meter. Ahora, ¿por qué confías tanto en Moretti? Moretti me dio pruebas de su lealtad. Le soltó la mano a Bruno. Yo confío en él. Es como el hermano que nunca tuve. Qué conmovedor. Parece que estuvieras hablando de una novia vos. Déjate de joder con esa polaca. Ya te voló las pelotas. Escuchame una cosa. No es bueno tener gente cerca que te hace débil. Gracias por tus consejos. Rusa, estás cocinando mejor. Ah, bueno. Gracias. ¿Por qué me tenés miedo? ¿Por qué no te puedo...? Si yo te doy una receta judía, ¿vos podés prepararme algo? Está rico. ¿Sí? ¿Lo compartís un poco? Señora Lucía, esto es una locura. Estoy temblando desde que me desperté esta mañana. Está bien, Paco. Hay que hacer. Lo peor locura es que Pedro se quede en esta casa. Mira, este es el baúl más grande que conseguí. Le puse unas telas abajo para que pueda estar un poco cómodo. Y él por las endijas del baúl va a poder respirar tranquilo. Pero además es una locura. Está bien. Vamos a hacerlo. ¿Estás segura? Sí. Sí, estoy segura. Sí. Vamos, mi amor. Vení. Vení con mamá. Vamos. Ay, ahí está bien. Vas a ir con Paco a un lugar muy lindo, ¿sí? Va a estar oscuro, pero es un ratito nada más. Es como cuando jugamos a las escondidas, ¿sí? Sí, anda a fijarte que está el toro cuato. Sí, claro. Lo hacemos cuando se vaya. Iremos por turnos de dos horas. Sí, pero ojo cuidado con el polvo que se crea al excavar y al picar, porque es insoportable para los ojos y todo eso. Sí, es verdad. Voy a ir a buscar una botella de agua. Venga, yo también voy a por cosas. Estuve leyendo lo que escribió Lucía. Es muy valiente. Y además escribe muy bien. Gracias. Sé que para ti todo esto es algo muy difícil, pero eres muy generosa. Es que no voy a mentir con esto. De verdad, y menos con vos y con un tema así tan delicado. Es muy fuerte leer todo junto lo que pasó Raquel, la verdad. No sé cómo hizo para aguantar. Es una mujer muy valiente. Sí, es algo imposible de imaginar. Como también es imposible imaginar por todo lo que pasa Lucía. Digo, la gente debe creer que es una privilegiada, una chica rica, linda, con estudios. Y sin embargo la está pasando muy mal. A mí me conmovió muchísimo cómo equipará lo que ha vivido Raquel con lo que está viviendo ella. Sí. Un matrimonio que no eligió, por compromiso. Otra cárcel, otro infierno. Otra forma de prostitución. Hace un ratito nada más, mi amor. Sí, Torcuato ya se fue. Está solo la señora Alicia abajo. Está bien. Vamos, mi amor. Vamos. Es un ratito, ¿sí? Mamá ya viene. Ya nos vamos a ver, mi amor. Nos vamos a ver. Te amo. Ahí está, despacito. Ahí está. Muy bien, mi amor. Cuidado. ¿Qué? Es raro para mí escucharte así. Por un lado no me parece raro porque eres una mujer muy noble, con un corazón increíble, muy grande. Pero por otro lado, Francisca, no sé. Me parece, me parece raro, no sé cómo decirlo. Bruno, pero yo no odio a Lucía. Y quiero ayudarla, quiero rescatarla. Como a todas las mujeres, como a Raquel, a ella, a todas. Sí. Bueno, señores, ya tenemos todo. Empecemos entonces. Empecemos. Paco. Me puse la opción sin bananas. No sé, ¿qué pensás? ¿Si esto es mejor y es más acorde para la sociedad rural o no? Precioso, Alicia. ¿Sí? Muy. Y sobre todo muy a tono con el espíritu de la sociedad rural. Sí, porque yo estuve pensando que quizá, si es algo para la sociedad rural, tendría que ser algo más autóctono. Algo más, 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 más criollo. En vez de bananas. ¿Por qué no poner un choclo? Unos choclos. Sería excelente. ¿Sí? Pero si me permite, yo voy a buscar una cosita y ya vuelvo. ¿Qué? No. Enseguida. No, 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 no quiero que pongas algo diferente. No, me gusta esta opción. No, no, no cambies. Pero tengo una idea que le va a encantar. ¿Qué fue eso? Yo no oí nada. No, sí, sí, yo sí, un ruido. ¿No oíste un ruido? Es como un ruido de un gato. ¿Un gato? Un gato. Ay, no me digas que entró un gato a la casa porque me muero. No, yo no puedo tener gatos secos porque les tengo alergia, me empieza a picar toda la piel y se me sigue la garganta. Fíjese, Alicia, fíjese, no vaya a ser cosa que mañana amanezca toda brotada con la glotis cerrada. Ay, no. Permiso. Ay, tú. ¿Y cómo te sentís? ¿Ya falta poco para el gran día? No sé. ¿Qué sé yo? Tres días si me caso, es poco, sí. ¿Qué te pasa que tenés esa cara de velorio? Papá, un poco de vértigo me genera, no sé, mirá si no me llevo bien con Lorena, si pasa algo. Por favor, Malé, ¿qué vértigo? Dale, si Lorena, Lorena es una chica divina, te quiere, buena mujer, se muere de ganas de casarse, si hasta un libro de cómo ser buena esposa tenía. Por favor. Bueno, yo ya fui a buscar los anillos, ¿eh? Los dejé en la cómoda ahí de tu habitación. Bueno, después los veo. Bueno, no va a ser falta que ellos compren nada. Pero bien, yo te voy a dar una plata, vos vas a la casa, hablas con los padres, les das el dinero y después hacemos la ceremonia en la casa. Papá, papá, no voy a llevar plata para casarte. Es la tradición, Malé. Una vez en tu vida te pido que me des el gusto. Una vez. ¿Más? ¿Todavía? Yo pensé que casándose ya se lo daba. ¿Y vos qué te metés? ¿Eh? ¿Qué te metés? ¿Quién te dejó opinar a vos? Que venís desde allá. ¿Rajá? Dale, rajá. ¿Alguien? Sí, patrón. Necesito hablar con vos. Sí, muy bien. Vale. Vayan, bien, que después hablamos nosotros en casa. Dígame. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué llevan ahí? ¿Has hablado con Ferreira? Sí, hablé con Ferreira. Quédate tranquila, todo va a estar bien. No puedo ser tranquila, Anto. ¿Por qué no? Si Tromón la escucha mucho a Ferreira. Vas a ver que todo va a salir bien. Hoy la vas a tener a Lenka acá en el comentillo. Vas a ver. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Eres lo único bueno y puro en este mundo. No, no soy lo único. No, hay gente buena en este mundo. Pasa que el mundo lo maneja un puñado de gente mala, como por ejemplo en Europa en este momento. Pero hay gente buena. El mundo está un poco oscuro. Gracias por pelear conmigo. Jamás lo olvidaré. ¿Es una despedida eso? ¿Estás hablando de cómo se te despediera? ¿Estás de algún lado? No, Anto. Es solo una excusa. ¿Para qué? Para darte besos. Podría besarte toda la vida. Son tan lindos tus besos. Tan lindos. ¿Cómo sabes que son tan lindos? ¿Tienes mucho para comparar? ¿Has besado a muchas mujeres? No. ¿Vos? Hay algo que no sabes. ¿Cómo? ¿Qué no sé? Que no eres el primer hombre al que he besado. ¿Cómo? Bueno, fue hace mucho tiempo, en Polonia. Había un niño que me gustaba mucho. Se llamaba Arón. ¿Aarón? Ajá. Y lo veía siempre, en la escuela. Y cada vez que lo veía pasar, me daban escalofríos. Y estuve años y noches pensando en él. Hasta que un día, estábamos en la carpintería de su padre. Hacía mucho frío. Y nevaba. Y me besó. Y fue horrible. ¿Cómo horrible? Recuerdo que su lengua era fría y dura como un hielo. Y además, cuando me besó, me chocó los dientes. Fue muy torpe. En cambio, tú, Altito. ¿Yo qué? Yo, 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 yo quiero detalles. Detalles de mis besos. ¿Yo qué? También he soñado mucho contigo. Desde la primera vez que te vi. ¿Y sabes qué? Tus besos son mucho más lindos que mi imaginación. Y haces el amor mucho mejor que mi imaginación. Y debo agradecerte. Porque tú siempre me dijiste lo de Saliberi. Y yo jamás te escuché. No, Raquel. No, Raquel. No, no. Ahora no. Besémonos. Hoy he venido por ti Para hacerte feliz Olvidarte del pasado Y empezar de nuevo Hoy he venido por ti Nos deremos dolor Que la vida nos regale Una última canción De amor De amor Que la vida nos regale Una última canción Telas Telas bordadas Que pesan mucho Quizás su hermana Me pidió que se la lleve Para hacerle un vestido Lo vi que estaba trabajando con ellos Otro día Después se los traigo Les traigo los nuevos modelitos Para Alicia Alí Sí Cuando me llamó Gutiérrez Le dijo que iba Siguiendo una enfermera Necesito que me la traigas Quiero que hable Muy bien Yo me encargo de ello Qué linda la quermesana Te felicito ¿Viste? Para recompensar el velorio de ayer Yo no necesito guirnaldas Ni papel picado Ni todo esto Para demostrar mi amor Y mi felicidad por Isaac Con el corazón me alcanza ¿Sabés qué? Agarremos tu corazón Y hagamos una piñata Así tiene un poco más de gracia ¿Te parece? Qué gracioso ¿Pero por qué se pelean? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Porque ella empezó Se cree que es la única Que puede festejar El cumpleaños de Isaac Bueno Sara te voy a pedir encarecidamente Por favor Que no sigas más con eso Porque Ana tiene derecho A hacer un festejo Y si vos querés a Isaac Como seguramente lo querrás Te voy a pedir por favor Que pienses en él Porque lo único que estamos haciendo Es darle más felicidad ¿Puede ser? Como quieras ¿Cómo? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Fue ella Fue ella Hola ¿Quién está acá? Yo me encanté Uno de los iguales ¡Ah! ¡Qué lindo! Quisiera un sobrinito, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya tenés una? ¿Qué? ¿Ya tenés una? Bueno, pero un sobrinito De verdad Un sobrinito que puedo ver Sí, de verdad Sí, sí Bueno, bueno Está Sí A mí me gustaría Un polaquito Moretti Espagueti con borscht ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas Lo que más quieran Perdón, Raquel ¿Podrías ir a atender? Ah, claro Estoy contado a esto Está acá Está ahí Está acá Diga Bueno, parece que es mi día de suerte Viven 80.000 personas ahí adentro Y me atiende la única que me interesa Sí, diga Ocurre que pensé que teníamos un arreglo Y viene Torcuato a tratar de convencerme ¿Vos pensás que yo voy a hacer lo que me dice Ese perrito faldero? Fue solo un intento Por llegar a otro acuerdo Por favor, no quiero ni escucharte Me ofende lo que me decís Me ofende el poco miedo que me tenés Te voy a explicar Y ahora es más como son las cosas Vos venís acá Y volvés a trabajar en el burdel O yo inicio a tu hermana Pero yo la inicio con mis propias manos ¿Quedó claro? ¿Vas a llorar ahora? ¿Qué pasó? ¿Quién era? Era Edith Se sentía un poco mal ¿Edith? ¿Era Edith la que estás hablando por teléfono? ¿Y te cortó así? ¿No siguieron hablando? ¿Me estás mintiendo? ¿Qué pasa? Nada, Alto ¿Qué pasa? Nada Por favor, acabo de hacer La cuadra más larga del mundo ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Esto pasa? Según el mapa, aquí está la casa de Ferreira Bien Acá está el mapa de la casa Si el sotano está acá Debería ser este Bien Y según mi cálculo Estamos a 230 metros del conventillo Y yo conté recién 215 pasos Pues yo también estaba contando Y yo conté 250 Bueno, no soy de Córdoba Bueno, el sotano es grande Es lo mismo No perdamos el tiempo Y lo que no tenemos dudas Es que estamos abajo del sotano Vamos a picar la pared E iremos avanzando Hasta llegar al sotano ¿Sí? Bien Siempre en turnos de dos Siempre Agua Qué bárbaro, ¿eh? Si está mejor acá abajo Que arriba Desde que pasó lo de Isaac Que estar arriba Es insoportable Le juro Pues en vez de decir Tantas cosas ¿Por qué no haces algo? Lo digo porque cada vez Que discuten Sara y Ana Tú te quedas calla ahí Bueno, va Hasta Córdoba Bastante tengo con Sara Que me taladra la cabeza Todas las noches en el cuarto Por favor Yo también la estoy pasando mal ¿Eh? Sí, bueno Mi hermana también La está pasando bastante mal Y gran parte es por tu culpa No te quiero hacer sentir mal Pero guardar un secreto Tan pesado Tanto tiempo ¿Qué creías que iba a pasar Cuando salí de la lucha? ¿Vos te pensás Que yo quería guardar algo así, Francesca? Yo soy una persona de bien Trato de hacer lo mejor posible Soy una persona justa De hecho, por eso Me uní a esta banda Para poder cambiar El mundo corrupto En el que vivimos Y si estoy acá abajo En un túnel Haciendo un boquete Para rescatar a una mujer Que apenas conozco Es porque creo Que la causa de Bruno es justa Y yo soy un hombre justo Sí, sí, yo lo sé Lo sé, yo nunca dudé de ti Además, yo sé que tu situación Es una situación difícil Sí, muy difícil Pero yo creo que quizás Este no es el momento Para discutirlo No, sí es el momento, Bruno Sí es el momento Porque si me atacan Yo me voy a defender Porque estoy harto Yo estoy haciendo lo mejor posible Hago lo que puedo ¿Sí? A veces uno quiere algo En la vida Pero Dios no se lo permite Dios da otra cosa Y uno no sabe qué hacer a veces ¿Sabes? Francesca no sabe qué hacer Y yo estoy tratando De hacer lo mejor posible Me casé con una buena mujer Trato todos los días De hacer lo mejor que puedo Y sin embargo Dios no me bendijo Con un hijo, ¿sabes? Me bendijo con un hijo Que no es de mi sangre Y es Isaac Y yo no tengo la culpa De que Isaac sea tu sobrino Ya lo sé, ya lo sé Pero también Sara A veces se pregunta Bueno, basta con Sara Yo no puedo responder por ella A ver, ¿se equivocó? Sí, mucho se equivocó Pero ustedes tengan Un poco de piedad Tengan un poco de empatía Nosotros tampoco La estamos pasando bien, ¿eh? No la estamos pasando bien nosotros Piensen que Adoptamos un bebé Para darle amor ¿Sí? No lo robamos No lo secuestramos No hicimos nada de todo eso No, no, pero nos señalan Como si nosotros fuéramos Rothstein o Trauman Y no somos eso Lejos estamos de ser eso Nosotros somos víctimas Igual que Ana, Francesca ¿Está bien? Sí, está bien Perdón, perdón, Longuesten Tenés razón Querés que te diga Tenés razón, tenés razón Y cuando se termine todo esto Te vamos a ayudar a resolverlo De la mejor manera posible ¿Vale? Toma un poquito de agua, hijo No, no quiero Bueno, vamos a empezar Vamos por turnos ¿Sí? Sí Sí, yo me quedo con Longuesten Muy bien ¿Querés? Hacemos el primer turno juntos Y vos te vas a cumpleaños de Isaac Vale, ma conmigo Bueno, yo voy a la casa Que tengo que hablar con Iturbide Que ella me está esperando En dos horas Volvemos Para el relevo ¿Sí? Os dejo el mapa Sí Bueno Vale Cabrón Sí, qué bonito que está todo, ¿no? Ay, gracias Andá a bañarte Que ya empieza el cumpleaños Desde aquí, mi abueles Es que he estado trabajando Todo el día Sí, mucho trabajo Pero si veo un peso No me acuerdo, ¿eh? Ah, me encanta tu comentario Este, ¿qué coño hace aquí? Bueno, trae un regalo Viene el cumpleaños de Isaac Buenas tardes Creo que llegué un poquito temprano Pero bueno, estaba algo ansioso Bueno, pasa a la cocina Bien Sí Entonces a mí ya no me necesitas Para nada Si ya está aquí el padre de la familia Te puedes calmar Yo me tengo que calmar Por favor, te lo pido calmar Este capullo Te humilló Y te dejó sola Y su mujer venía Y te maltrataba Y te decía prostituta ¿Y te acuerdas de eso? Sí, sí, sí Bueno, entonces no me pides que me calme ¿Te acuerdas que tu hermano También se bateó a duelo por ti? Por salvar tu honor Que lleva una cicatriz en la cara, coño Yo no entiendo qué hace Recibiéndole aquí Y coqueteándole No le estoy coqueteando Pero sí, tenés razón Pero él es el único Que me puede ayudar con Isaac Por favor Sara me está haciendo la guerra Y yo tengo todas las de perder No sé cómo demostrar Que Isaac es mi hijo Lo Wednesday no lo permitiría Lo Wednesday Lo Wednesday Que vive en una nube Que no sabe nada Sara le ocultó Durante dos años lo de Isaac Le metió los cuernos con Ali ¿De qué me hablas? No sabe nada Sara no está loca Está defendiendo a su niño Igual que tú Manuel, por favor, te lo pido ¿Podés entender Que yo me quiero llevar bien Con a este tipo? Está perfecto Llévate perfecto Pero a mí no me pidas Que me quede aquí Mientras tú le sirves el pastel El lema sería ese Dos copas con los candidatos Nosotros nos sentamos en un bar La gente viene Se sienta en nuestra mesa Y durante dos minutos Hacen una petición Mientras se toman una copa Con nosotros ¿Qué te parece? Es la idea más pelotuda Que escuché en mi vida La gente es muy barata Torcuato Le gusta sentarse Con gente fina De clase alta Como yo Se siente Se siente parte Incluida Con dos botellas de vino Nos ganamos la mitad De los votos de la ciudad Torcuato Las campañas tradicionales Son cosas del pasado La gente quiere la cercanía El cuerpo a cuerpo ¿De cuándo te importa la gente? ¿A vos? Vos lo que querés Es mamarte gratis Eso, ¿no? ¿Que a vos te importa la gente? ¿Me equivoqué de candidato? Diga Páseme con mi hija Dígame ¿Dónde están, libertad? No quiero hablar con usted, carnicero Páseme con Lucía No me diga ¿Qué hacer, vieja loca? Dígame ¿Dónde están? Con mi madre es distinto Hola, mamá Chiquito, mi amor ¿Cuándo vas a venir a verme? Te extraño No me abandones Yo también te extraño ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste así? ¿Te escondiste con Lidia? Y encima con esa gente Que nos odia ¿Por qué estás haciendo esto? No, no, no es así Es toda gente amorosa Pobre Pero amorosa Estoy con el candombero ese Que está cuidando de Lidia Es uruguayo Pero vieras lo decente que es Pero yo soy tu familia, mamá ¿Quién es más importante? ¿Ese croto o yo? Mamá Decime dónde estás Me dijeron que no puedo decirlo ¿Y a quién le haces caso vos? ¿A esa gente o a mí? Mamá Quiero charlar con vos Vos y yo nunca tuvimos secretos Quiero contarte que voy a ser candidato a senador Ay, jesucito Mi hijo senador Por eso Mamá Decime dónde estás Que te paso a buscar ¿Cómo no estás acá Compartiendo esto conmigo, mamá? Quiero contarte todo Que nos riamos de los lynch No sabes lo que hizo Bartolomé ahora Es una merzada total Te tengo que contar, mami Ay, te extraño tanto, hijito Yo también ¿De quién está hablando, Libertad? Teníamos un trato, usted dio Es que... Es que mi hijo Yo no puedo vivir escondiéndome de él Ahora Y en cien años más Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia DREAN.COM ¿Y qué te dijo? Cortó Me pareció escuchar al gallego ese Está con ella ¿Está con ella? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué te dijo? No sé ¿No sé? ¿Esta es tu manera de hacer bien las cosas? Pedazo de pelotudo ¿Por qué te importa tanto? Mi madre está bien Lidia está bien La están cuidando ¿Por qué estás tan pendiente de ella? ¿Te da miedo que recuerde algo? Ya te lavo Qué imbécil ¿Esto cuento? Pedrito está con vos No, no, no Debe estar con Marí No, no, no está con Marí No, Marí lo está buscando Para darle de comer a él y a Milagritos Bueno, estará con Lucía No está con Lucía Tocuato Pensé que estaba con vos No, acá no está Disculpe que la haya cortado así Pero realmente es un asunto muy delicado Pero yo no puedo vivir ocultándome de mi hijo en mi familia Además, es cierto eso que dice Que todos ustedes son unos malandras Eso no es verdad Lo sabe perfectamente Solo estamos protegiendo a Lidia Y ahora, por favor, vaya a verla Que la necesita Por favor Sí Ahí estuve escuchando un poco Me parece que vamos a tener que sacar el teléfono Porque esta mujer es un peligro No podemos quedar incomunicados Pero peor es que nos descubran ¿O no? Escúchame, me voy a ir al boquete ¿Te podés quedar acá un rato? Perfecto, sí ¿Esperas a alguien? ¿No? ¿Listo? La señora Lucía me pidió que saque a Pedrito de su casa Que la lleve con su madre y su hermana Habla como un loro ¿Quién habrá salido? No sé, pero mío no es Toma ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde mierda está Pedro? ¿Dónde está mi hijo? ¡Contestame! ¿Dónde está mi hijo? Decime dónde está mi hijo Te juro que te mato Paco llegó a la casa Morel al hijo de Lucía Logró sacarla de ahí para que Ferreira no le haga daño ¿Y el nene está con ustedes? Sí, sí, pero ahora me preocupa otra cosa Si Lucía se desprendió de su hijo Es porque realmente la situación dentro de la casa es muy peligrosa Tengo que hablar con ella de alguna manera Ya sé que fuiste vos la que escribiste esa columna berreta Ahora te acordás de que somos hermanos Me dijiste asesino Degenerado Inútil Borracho Esas cosas haces cuando no estás encerrada Hay que festejar Volvió al Varsovia Mirá quién vuelve al Varsovia Esta es la familia del Varsovia Vamos a festejar porque volvió la rubia ¿Dónde está mi hijo, Manfloro de mierda? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde? ¿Dónde dejaste? Vos entraste a mi casa Vos te pusiste de acuerdo con Lucía Y me robaste a mi hijo Señor doctor Cuato Yo ni siquiera sabía que usted tenía un hijo Volvamos a casa Calmémonos, volvamos a casa, por favor Calvémonos, va Don Cuato, no fue él Es imposible que Paco haga algo así, por favor Vamos No fue él Entonces, ¿quién fue? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos?